Es el momento en el que el equipo integrado por la joven tarifeña Mercedes Ortiz Rodríguez y María Teresa Chávez Rendón, ambas médicos residentes de primer año de medicina familiar y comunitaria en el Centro de Salud de Algeciras Norte, recogían su reconocimiento junto al médico adjunto del Centro de Salud Estación de San Roque, Guillermo García Santos. Los tres se han llevado el respaldo de toda la comunidad médica reunida el pasado fin de semana en Cádiz para compartir avances y prácticas médicas en torno a la diabetes. El trabajo expuesto bajo el título A propósito de un paso, cetoacidosis diabética, ha sido destacado entre todos los casos clínicos presentados por profesionales de media España. Una satisfacción para unos profesionales que compaginan práctica y formación. La verdad que esto ha sido algo muy satisfactorio para nosotros. Bueno, esto consiste en la décima edición de las Jornadas Nacionales de Diabetes, organizadas por la SEMERGEN, que es la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. Y estas son unas jornadas anuales que este año se han celebrado en Cádiz, este fin de semana, el 17-18, y eso acoge a médicos, tanto residentes de la especialidad Medicina de Familia, que es mi especialidad, la que yo estoy haciendo, médicos, adjuntos y especialistas. Se reúnen todos este fin de semana y llevamos trabajos, casos clínicos, trabajos de investigación. Y claro, para nosotros llevamos un trabajo, también como autores tengo a mi compañera María Teresa Chávez, que también ella es residente de primer año de Medicina de Familia del Centro de Salud Argeciras Norte y Hospital Punta Europa, que también trabajamos. Y también tengo a mi compañero Guillermo García, que él también es médico ya de familia del Centro de Salud Estación de San Roque. Y bueno, pues nosotros llevamos ese trabajo, un caso clínico, titulado a propósito de un caso de cetoacidosis diabética. Y bueno, allí también había médicos de toda España, residentes, médicos adjuntos, con trabajos también muy buenos. Entonces, que te otorguen el primer premio a mejor caso clínico médico residente, es un orgullo y una satisfacción muy grande. Centrados en la práctica concreta de la medicina, cara a cara, ya con el paciente, para médicos residentes como Mercedes, el reconocimiento del sector supone un incentivo añadido para seguir trabajando y ampliando conocimientos. Todo ello en un terreno complejo, el de la medicina familiar y comunitaria, que sitúa a los profesionales ante patologías muy diversas y de amplia prevalencia como la diabetes. De hecho, en el marco de jornadas como las celebradas recientemente, se tratan de compartir experiencias e investigaciones para el aprendizaje continuo. Nosotros nos apuntamos a esta jornada porque de por sí ya la diabetes, hablo de mí, que a mí me parece un tema muy, muy interesante. Y luego después, nosotros nos estamos formando y rotando por muchas especialidades, porque el médico de familia tiene que saber de todo. Pero la diabetes es una enfermedad crónica muy importante a nivel mundial por su elevada prevalencia. Y luego también el poder disponer y el poder apuntarnos a estas jornadas, poder intercambiar conocimiento, opiniones con el resto de compañeros, ir a ponencias de médicos de familia ya expertos en la materia. Es muy enriquecedor. Y luego obtienes muchos conocimientos que luego tú puedes ponerlos en práctica en un futuro cuando ya pues seamos médicos especialistas, tengamos nuestra consulta y la verdad que sí, que es muy, muy beneficioso. La diabetes nos parecía muy, muy, muy importante. Que de por sí ya en nuestra formación obtenemos mucho, mucho estudio en la materia. Estudiamos y rotamos por endocrino. Y también el centro de salud tú aprendes mucho a llevar a un paciente crónico con diabetes. Pero sí que es verdad que este tipo de jornadas son muy específicas. Te hablan de tratamientos específicos, de complicaciones o enfermedades relacionadas con la diabetes. Entonces es mucho más amplio el conocimiento que puedes adquirir. Y luego también cogimos este caso, porque este caso es un caso derivado de atención primaria, que llegó al hospital, que lo vio una compañera en puerta, que también lo seguí yo en observación junto con más compañeros. Entonces vimos que era un caso muy interesante porque al final la cetoacidosis diabética es una complicación grave de la diabetes que si no se coge a tiempo puede poner en peligro la vida del paciente. Y esto pasó en un paciente pues que era joven. Entonces nos pareció interesante el llevarlo, el exponerlo. Yo fui la ponente del caso allí en las jornadas y bueno, gustó mucho, gustó mucho. La gente pues preguntaba, hacía preguntas, intercambiamos opiniones. Y fíjate tú que sí gustó que al final pues nos otorgaron el primer premio a Mejor Caso Clínico Médico Residente. Así que estamos muy contentos. También no he inscrito a estas jornadas. Un impulso, una motivación para seguir adelante, para seguir con ganas de aprender, de apuntarnos a más cosas, a más congresos, a más jornadas. Porque sí, o sea, es verdad que tenemos que estudiar mucho a lo largo de... porque al final nosotros como residentes pues tú tienes un contrato laboral pero también de formación. Entonces, trabajas, haces tus guardias, tu rotación, que al final es formación que vas adquiriendo y conocimiento que vas adquiriendo y competencias. Pero luego es que sacar tiempo para estas cosas, para apuntarte a un congreso, a unas jornadas, sacar tiempo para hacer trabajo, casos clínicos, comunicaciones orales o trabajos de investigación. Al final todo esto también es muy enriquecedor para nosotros y es otra puerta para adquirir nuevos conocimientos, conocer a otros profesionales. Entonces, al final es muy beneficioso y yo desde aquí invito a todos los médicos residentes a que se apunten a estas cosas y que hagan trabajo de investigación y lleven pues todo tipo de casos clínicos, comunicaciones orales, lo que puedan hacer. El equipo premiado desarrolla su labor en el Centro de Salud Algeciras Norte de la Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria del Campo de Gibraltar y en el mencionado Centro de Salud de la Estación de San Roque. Gracias por ver el video.